Tito Marchi, no hay medicamentos, no sé qué date para que te recuperes No pasa nada, Benú, yo llamaré yo a algún médico de estos que viene a la casa Pero no te preocupes que yo te voy a curar, ¿vale? Como hoy estás malito voy a poner yo el de todas las para que no hagas esfuerzos Vale, muchas gracias, Benú Mira, el de todas las es que todo el mundo tiene que suscribirse Y tienen que dejar muchos likes para que sigan las aventuras de Benú ¿Lo he hecho bien? Sí Y para que me mejore también, porfa Vale, no te preocupes, vamos a ver dos series y películas Y te haré chocolate y caliente para que te ocupes Me gustaría mucho, Benú, pero no podemos Bueno, no puedes, mejor dicho ¿Por qué? Porque tienes un examen No tengo ningún examen Sí, tienes un examen, Benú ¿No te acuerdas? No, no necesito ni haber un examen Tienes un examen abajo en el búnker y te están esperando Pero si todavía son vacaciones A lo mejor es una sorpresa A lo mejor es una fiesta de cumpleaños adelantada A ver, yo no recuerdo ningún examen, la verdad Voy a entrar ¿Hola? Llegas tarde Perdón, ese me está diciendo ¡Corre en segundo! ¡Hola! Perdón, 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 ya me siento ¿Pero qué haces? ¿Has estudiado? ¿Qué pasa? Pero que haces aquí ¿Cómo se llama Hernando Jaleo? ¡Almundo Jaleo! Hernando Jaleo y Papi Tonto, ¿tú qué haces en una clase de niños? He repetido cinco cursos seguidos Hola, el profe Hola No he estudiado mucho para el examen, creo Vamos a ver cómo se te da Va a ser oral, ¿vale, chicos? Pero es que nadie me ha preguntado Me ha dicho nada de que había un examen ¿Por qué sorpresa? Pero yo no sabía que había un colegio ¿Cómo habéis entrado? Qué raro Pues por la puerta Claro Qué raro Vale, estoy un poco nervioso, profe Uy, ha tirado un papel Niño, está castigado Un problema negativo Ahí Está apuntado Profesora, yo llevo estudiando cinco años para este examen Ah, sí, pero cómo sabías que era un examen ¿Por qué no para el futuro? Ah, claro que sí, niño, claro Que sí Bueno, ¿te gustan los matines? Claro que sí, son súper difíciles Oye, pero ¿no es justo que haya un examen unos días después de Navidad? Porque yo estaba ocupado con los regalos ¿Y cuándo con papi tonto? Bueno, no haber suspendido ¿Cómo? No haber suspendido Vale, vale Bueno, ¿cuáles son las preguntas? A ver Vale ¿Qué has dicho? Que a ver la pregunta, profe Primera pregunta Este niño porque tiene esta voz ¿Tenemos qué dolor? Sí ¿Qué? Pero no... Esto es muy insoportable Perdón, perdón, ya te caí No, no, ya está, perdón Qué mala persona eres Ponte aquí de pie Upe, pero no soy mala persona Oye, ahora coge Sí A ver Estás siendo muy impertinente, bebé Nug Vas a ser castigado y hacer dos exámenes Si te portas así No, no, solo uno Es que tenía preguntas respecto al examen ¿Qué preguntas? Que sí, tenemos que ir escondiendo uno por uno Sí ¿Me puedes quitar el punto negativo, por fin? No, siéntate Vale Y eso es un punto menos para la nota final Pero, bueno, vale Ope, que es difícil el examen y aún no ha empezado Para que tanto O sea, llegas todo y ya estás retrasando el examen Perdón, perdón, ya puedes empezar No, no, ya está, ya está, empieza el examen Perdón Madre mía Bueno, señor Tú, Armando ¿De qué color es esto? Dime Muy mal Ala, ¿Punto negativo? Pero, si fallas también es un punto negativo Sí, todo es punto negativo Tengo un punto negativo Si no tendrías que estar aquí Yo tendrías que estar en otro sitio Papi, tonto, normal que estés suspendiendo cinco veces Y repitas seguidas, ¿sabes? Sí, es que esta mujer está un poquito tonada Que te enseño bien a la gente No, solo que las preguntas a lo mejor son difíciles No son difíciles Mira, hazme a mí una, hazme a mí una Eh, va, primero bebé noob No, primero ataca todo esto Ataca todo esto ¿De qué color es esto? Amadillo Pues no, suspendido ¡Punto negativo! ¡Saparello! Pero, un momento Es que yo soy latónico Me da igual Si no lo aciertas es tu culpa ¿Este cuál es? Es su... Ope, ¿cómo se llamaba? Es de que sería el caramenda O el sal De color nacho Pues no, punto negativo Pero... ¡Punto negativo! ¡Qué decepción! ¡Jupi! ¡Vale! A ver tú ¡Dos! ¡Más uno! ¡Una alta! ¿Qué significa? Otra vez Y punto negativo ¡Pero cerro ya trae ya! A ver tú Te estoy hablando, mírame Sí, 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 ¿qué? Si tengo tres mochilas Y me quitan una Cuántas quedan ¡Cachopo! ¡Qué sencillo! No sé, es como un emparelado ¡Ay, sois todos tontos, tontos! ¡Ada a mí, ada a mí! ¿Puedo usar los dedos para contar? Mmm, sí Vale Si tienes uno Y te sumas unos ¿Cuántos quedan? Si tengo uno Y me sumo uno ¿Cuántos son? A ver Un papi tonto Y un mando jaleo Dos ¡Ah, punto positivo por fin! ¡Pupe! ¡Listo! Menos mal por fin Un punto positivo en este examen A ver, positivo A ver Siguiente pregunta Sí ¿Cuántos lápices hay aquí? ¿A quién es la pregunta? ¿Para ti? Lo que está así Que se ve en la parte De la parte de abajo Lo que yo Mi teoría sugiere Es que el lápiz Está partido por la mitad ¿Eh? Y que esa parte Es la misma De la parte principal Además no vemos el lápiz Por lo tanto Es una paradoja Lo llamaremos el lápiz Exacto, profesora No tienes ni idea De Sklinger ¡Suspectídeos todos! Alala Un punto negativo Vale, voy a ir con la inteligencia Tu inteligencia es como gato Sklinger Sabemos que esta vez no ¡Levántate! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? Está castigado ¿Ah, sí? ¿Estoy castigado? Pues que le dé a este colegio Yo paso a estudiar No me gusta Toma Anda, mira ¡Uh, locura, discordia! ¡Tonto, tonto, que te voy a suspender! ¡Escuchame! ¡Ya estoy suspenso! ¡Séntame en el sofá! ¿Estás segura que me quieres suspender tú a mí? ¡Séntame en el sofá! ¿Me quieres suspender tú a mí? ¡Hola! ¡Mi tonto, tranquilo! ¡Póntate bien! Niño, niñamorfo ¿Cómo le da la cabeza? ¡Ah, déjame cómo la cabeza, eh, profe! ¡No me da miedo! ¡Que nos vayan a suspender, por favor! ¡Vamos a ir con el mato! Voy a tocar esa vez Voy a poner las preguntas muy fáciles Vale, es que... ¡Oye, señorita, profe! ¡Mire! Eres muy, muy linda Tienes sus ojos como el color del mar ¡Ya está! Me hubiera castigado Vale, tú estás llegando conmigo ¡Eres muy pequeño! Pero si soy un bebé ¡No! ¿Dónde vas a este niño? ¿Te has sentado en las hojadas? ¿Y tú qué te sientes ahí? Vale, pues tu castigo Es ver una película que odies ¡Bien! ¡Una película que odie! ¿Vas a verte de novelas? No, ponemos videos de YouTube ¡Una de otras de otras! ¡Una de otras de otras! Bueno, vamos a seguir con el examen ¡Y yo quiero atrojar! ¡Siéntate hablando! ¡Vale! 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 ¿De qué color es este color? Es muy, muy difícil Porque se puede confundir Porque parece el color de una mandarina Pero mezclarlo con tierra Eso sirve como respuesta Vale, punto positivo ¡Jupy! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Qué bueno! ¿Y tú de qué color es este? Dice color Barbie De la mochila Color Barbie Como la moneta ¿Color? ¡Balby! 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 ¡Sorprendido! ¡Balby! ¡Jupy! ¡Alguien! ¡No te puedo ni chivar las respuestas! ¡Ya no me entero nada! ¡Tengo un oído deforme! ¡¿Eh?! ¡Jupy! ¡Jupy! ¡Eres un mutónito niño! ¡Mutónito niño! ¡Mutónito niño! ¡Mutónito niño! ¡Mutónito niño! ¡Mutónito niño! ¡Dios mío! ¡Yo no sé cómo serás tú de mayor! ¡Pero pobrecito! ¡Ay! ¡Pues ya te lo digo yo! ¡Porque va el futuro! ¡A ver! ¡Dime! ¡Astronauta! ¡Es verdad porque tiene la cabeza grande! ¡Claro! ¡A ver Bebelnub! ¡Levantate! ¡Vale! ¡Vamos a hacer la siguiente pregunta! ¿Cuántas fotos hay en este sitio? ¡Oh! ¡Esta es muy difícil señorita! ¡Ah! ¡Te aguantas! ¡Hay seis! ¡Hay seis fotos! ¡Correcto! ¡Punto positivo! ¡Qué bueno! ¡Qué tonto! ¡Calla! 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 ¡Vale! ¡Pues de momento Bebelnub está aprobado y vosotras! ¡Suspendidos! ¡Me he aprobado! ¡Igual ese premio! ¡Sí! Pues nada que se ha aprobado. ¿Qué quieres? ¿Ya está? Pues sí. ¿Quieres algo más? No sé. Un peluche o algo. Bueno. Te dejo elegir un peluche a la sala. ¡Pero si son míos! ¡Es mío! ¡Todo que son tuyos! ¡No son míos! ¡Porque esta es mi sala! ¡Pero! ¡Oye tú! ¡Gran! ¡Yo no pienso a toda edad que respondas a mi hijo así! ¿Qué digo? ¡No! ¡Es que es hijo! ¡Pero no sabe cómo se hace la jota! ¡Que te hombro el chiringuito! ¿Pero tú eres mayor de edad? Si yo tengo 24 años. ¡Uh! ¿Tienes casi mi edad? ¿Papi tonto? ¿Estás soltero? ¿Estás soltero? ¡Señorita! 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 ¡Vaya! Vaya pupite! Que voy a hablar con Papi tonto porque vamos a hacerte un regalo ¿vale? ¡Ajá! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! ¡Papi tonto! ¡Dime! Poner una dinamita saldo y lo explotar. ¡Papi tonto! ¡Papi tonto! Un examen sorpresa que no había estudiado. Me he puesto súper nervioso y encima no me deja de nada. Ya he probado. ¿Dónde lo pongo? ¡Ay! A su lado. Sin que se dé cuenta. Yo la distraigo. ¡Señorita! ¿A quién me está hablando? Yo aquí ahorita. ¿Eh? ¿Esta sierra? Hola. Estás ahí. Es usted muy bonita. Acérquese a la pizarra que quiero que me explique la lección. Ahora, ahora. Pues mira, tienes que ser dos. ¿Qué es esto? Bueno, dos y dos pestañas. ¡Eso por no aprobarme y dejar a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!